Estamos con el director de turismo de Montevideo en este lanzamiento tan importante que se hace en realidad en la ciudad de Buenos Aires para homenajear a China Zorrilla y que nos cuente un poquitito de qué se trata. Para nosotros era fundamental venir a presentarlo acá en Buenos Aires, porque sabemos que ustedes la quieren a China tanto como nosotros. En definitiva es patrimonio de ambos márgenes. No nos vamos a pelear quién la quiere más. No, no, pero por eso, justamente. De hecho, estamos presentando primero acá en Buenos Aires y a mitad de mes lo vamos a presentar en Montevideo. Nos parecía bien importante contarle a todos los argentinos que sabemos del cariño que le tenía a China esta nueva oferta que presenta la ciudad de Montevideo, que es un circuito turístico-cultural en homenaje a China. Justo se da que está este año cumpliendo 100 años China. Y en ese marco, este circuito homenaje recorre varios puntos de la vida de China, pero no los que quizás googleando encontramos, sino puntos que tienen que ver con la vida de China en Montevideo, que seguramente muchos de ustedes conozcan menos, porque conocen más la vida de China aquí. Pero al mismo tiempo, digamos, datos curiosos, anécdotas, anécdotas de su infancia, anécdotas de cuando fue, por ejemplo, enfermera en el hospital Maciel, es decir, voluntaria, y anécdotas contadas por ella y contadas también por sus amigos. Entonces, le buscamos, digamos, tratar de sumarle otra vuelta, ¿no? Porque obviamente la vida de China es una vida espectacular, que ha sido tremendamente, digamos, abarcada a través de su vida y luego de su partida también, pero queríamos justamente generar una nueva oferta que para quienes quieran a China y quieran conocer más algunos detalles, puedan recorrer esos 16 puntos de Montevideo. ¿Y cómo es? O sea, el visitante de Montevideo, ¿cómo hace para acceder a toda esta información? O sea, ¿de qué manera? Los 16 puntos son bien señalizados porque hay un tótem, ¿no? En el tótem está la foto grande de China y está el momento que representa ese tótem, por ejemplo, cuando China le recitaba a su abuelo, ¿no? Que es nuestro poeta de la patria, Juan Sorrilla de San Martín. Entonces, allí en la estatua de Juan Sorrilla de San Martín hay un tótem en donde está bien señalizado y allí tú con el celular entras a la página chinasorrilla.uy y allí escaneando el QR que está en la placa te aparece todo lo vinculado a ese momento de su vida. ¿Es algo que queda definitivo? Sí, eso para nosotros era fundamental, ¿no? Que no fuera una muestra itinerante o un homenaje acotado en el tiempo porque eso, primero, acorta la posibilidad del tributo y del homenaje. Segundo, no llega a toda la gente que podría llegar. ¿Por qué? Porque, bueno, en un tiempo acotado hay determinada cantidad de gente que lo puede llegar a ver. En cambio, cuando algo ya se transforma en patrimonio de alguna manera y queda para siempre, la posibilidad de descubrir ese circuito, de recorrerlo, de quizás no completarlo la primera vez, pero completarlo una segunda vez que estás en Montevideo, genera un abanico de posibilidades que para nosotros era absolutamente fundamental. Un homenaje a China a los 100 años no podía ser algo pasajero. Muchas gracias. No, gracias a ti.